El fiscal ordena reducir las causas por enaltecimiento Es imposible continuar con el ritmo de acusaciones de enaltecimiento del terrorismo de los últimos años. Ese es el mensaje que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha transmitido recientemente a la Guardia Civil y que en breve trasladará también a la Policía Nacional. La conclusión del Ministerio Público responde a la doctrina dictada recientemente por el Tribunal Supremo, que a su vez ha asumido una nueva directiva de la Unión Europea sobre persecución del terrorismo. La norma europea exige que para condenar el enaltecimiento debe detectarse un riesgo de que se puedan cometer uno o varios de dichos delitos. Muchos casos que se han ido al banquillo no lo cumplen. La aplicación de la directiva por el Constitucional y el Supremo ha desembocado en absoluciones como la del tuitero Arcaiz Terron. La Fiscalía reclamaba dos años de prisión por mensajes como Adiós y Honor, Arcaiz, condenado por terrorismo. ¿Siempre en el recuerdo?, Juan Carlos I, más alto que Carrero. Punto y coma entonces, ¿mañana hace el saque de honor Irene Villa?. En la confirmación de esa absolución, el Supremo explicó que la directiva marcaba una escisión en la doctrina sobre el enaltecimiento. En su escrito al Supremo, el fiscal José Antonio del Cerro advirtió de que confirmar la absolución de terrón iba a suponer una modificación legislativa que vacía de contenido el delito de enaltecimiento. A prisión. Pese a los criterios marcados por la directiva de la UE, el Supremo acaba de ratificar los dos años de prisión por enaltecimiento al músico Baltonic. También otro año por injurias a la corona y seis meses por amenazas. Jordi Avellá. La absolución se produjo y, aunque vea inevitable una reducción de acusaciones, la fiscalía intentará seguir persiguiendo muchos de los presuntos enaltecimientos. Por ejemplo, el Supremo acaba de ratificar la prisión por enaltecimiento al músico Baltonic. Y la audiencia ha hecho lo mismo con el rapero Pablo Assel. La audiencia ha impuesto a Pablo Assel una segunda condena a dos años y un día de cárcel y una multa de 37.800 euros por enaltecimiento del terrorismo, e injurias y calumnias a la corona y a las instituciones del Estado. El mundo. A ambos les ha caído también una condena por injurias a la corona, un delito también cuestionado, esta vez por Estrasburgo. El Tribunal Europeo ha limitado la condena a las ofensas a la vida privada del monarca o la incitación a la violencia y el odio. Absuelta. La tuitera conocida como Cassandra fue condenada por la Audiencia Nacional a un año de prisión por enaltecimiento del terrorismo. El Supremo ha descartado que sus mensajes sobre Carrero merezcan condena. Bulls. El camino no es fácil. El Supremo revocó hace unas semanas la condena a prisión a la tuitera Cassandra por humillar a víctimas con sus mensajes sobre Carrero Blanco. Para que esta vía de la humillación tenga entidad, la Fiscalía considera fundamental que las víctimas afectadas por los comentarios en las redes o los actos de los terroristas se personen en las causas como acusación particular. Su testimonio ante los tribunales dando fe de la humillación que les han supuesto haría mucho más probable la condena. Indemnizados. La Audiencia Nacional condenó a Jaume Roura y Enrique Stern por injurias a la corona y el TC rechazó su recurso. Estrasburgo acaba de condenar a España por vulnerar su derecho a la libertad de expresión. ¿Qué es el enaltecimiento? Sergio González. Algunas fuentes consideran que el hecho de que el enaltecimiento y la humillación estén dentro del mismo artículo supone un problema. Sostienen que si el legislador decidiera sacar la humillación fuera del bloque del terrorismo sería más sencillo. Las mismas fuentes también creen que se sería viable reconducir algunos casos a delitos de odio. Las conversaciones sobre el nuevo estatus del delito de enaltecimiento, la Guardia Civil ha trasladado a la Fiscalía su preocupación por una posible oleada impune de Ognietorri y recibimientos a etarras excarcelados. Uno de los más recientes fue la bienvenida a dos condenados por ofrecer datos sobre el asesinado José Bapagaza Urtundua. La audiencia investiga los hechos, si bien fuentes jurídicas ven complicado que el caso acabe en condena. Cientos de condenados por pertenecer o colaborar con la banda están en prisión y, por tanto, aún tienen su recibimiento pendiente. Cientos de condenados por pertenecer los hechos, siempre ha sido difícil condenar por unos actos en los que siempre participan familiares y amigos del preso, unos lazos personales que permiten difuminar la intención de enaltecer su actividad terrorista. Ahora, con la exigencia del incremento de riesgo, aún lo será más. Otra circunstancia que ha propiciado las absoluciones por enaltecimiento a etarras ha sido que la banda terrorista ya no atenta. Frente a ello, la intención es resaltar que se siguen produciendo actos de cáleborroca. El año pasado se produjeron 25 episodios de este tipo, según fuentes jurídicas. En esa misma línea, las mismas fuentes esgrimen el caso de las agresiones de Alsashua, calificadas por la juez como terroristas. A su juicio, el caso es una prueba de la vigencia de la amenaza terrorista, aunque sea en una intensidad menor. La trascendencia que para las víctimas tiene la nueva jurisprudencia se ha reflejado en encuentros tanto en el Supremo como en la Fiscalía General. Tras conocer por este diario la repercusión que la absolución de Terrón tendría en casos futuros, Maite Pagaza Urtundua y Teresa Jiménez Becerril mantuvieron una reunión con el magistrado Andrés Palomo, ponente de esa sentencia. Pese a las reticencias de ambas sobre la interpretación de la directiva ambas son europarlamentarias, el magistrado resaltó que los documentos de trabajo de la UE dejan clara la intención de restringir los casos que justifican una acusación. También el presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero, trató el asunto en una reciente reunión con el fiscal general, Julián Sánchez Melgar, el fiscal jefe de la Audiencia, Jesús Alonso, y otros tres cargos de la Fiscalía. La audiencia acaba de absolver a un tuitero que junto a una foto de Letarra Bolinaga condenado por secuestrar a Ortega Lara escribió, Josu tu lucha es nuestro modelo, adiós y honor al soldado vasco. Visto el fracaso de su último intento, la Fiscalía no tiene previsto recurrir ante el Supremo.